Miren ustedes, ahora parece ser que el juez Peinado tiene una hija. Tiene una hija concejal del Partido Popular en una pequeña localidad. Y esto le debería inhabilitar para seguir adelante con las diligencias abiertas contra Begónia Gómez. Diligencias es empezar a investigar. La izquierda sale en tromba a defender a Sánchez sin saber todavía si es o no corrupto él o su mujer. Miren, mientras que Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia y ahora está de fiscal de Memoria Histórica o de Boque Ártico o de alguna mamá rechazada de estas, es militante del Partido Socialista. Bueno, no les voy a hablar a ustedes de Pablo Iglesias, que tiene un padre que perteneció a una banda terrorista del que se siente por ciento muy orgulloso. Lo que queremos es que se investigue la trama. Porque ahora la cadena SER, de nuevo, vuelve a criminalizar al juez Peinado, que es al que le ha caído la obligación de abrir diligencia. Porque, a pesar de lo que dice la Fiscalía, que depende del propio Sánchez, la Fiscalía de Madrid se opone a que se hagan diligencia porque dice que no hay pruebas. Pero si no estoy dejando que se investigue, nunca en un tiempo tan récord la Fiscalía habría salido a decir que no hay pruebas contra Begónia Gómez. Cuando todos los indicios que ella misma dejó por escrito, aconsejando que se ayudara a unas empresas a las que luego se les dio dinero público, eso en mi pueblo se conoce como tráfico de influencia, que es una de las acusaciones por las que manos limpias ha denunciado a Begónia Gómez. Es lógico, además, que los ministros y dirigentes socialistas estén muy preocupados ante la posible marcha de Sánchez. A muchos se les acabaría la protección, se quedarían sin cargo, y más de uno acabaría sentado en el banquillo de los acusados. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nunca olvidaremos, nunca olvidaremos lo que nos hicisteis. Nunca, nunca, nunca. Bueno, de esto y mucho más, como les estoy diciendo, vamos a hablarles de esto, y mucho más de esto, les vamos a hablar hoy.